Me fío de esa declaración. Esto ya lo hemos dicho que no ha sido un fruto de hoy me levanto y digo esto, llamo a la policía y lo cuento. Simplemente ha sido el resultado de un trabajo muy laborioso y de mucho tiempo de la policía. Y que no ha sido, vuelvo a repetir, que Miguel Carcaño se ha levantado y ha dicho esto es lo que voy a decir ahora porque se me ha ocurrido, porque quiero protagonismo. La primera intención que ha tenido desde que la policía ha estado hablando con él era de que apareciera el cuerpo de mi hija. En su primera intención no era involucrar para nada a su hermano. Él pensó que después ya de cuatro años ya el cuerpo de mi hija no habla ni implica a nadie más. Y que pensó que era el momento en el que tenía que decir dónde estaba el cuerpo de mi hija. Lo que pasa es que el terreno ha cambiado un poco. Él se ha desorientado en el lugar exacto donde la pudieron dejar y a petición de que a través de un anónimo le pida al hermano que diga dónde está el cuerpo de Marta. Y al no tener respuesta, una respuesta favorable, claro, pues ha sido cuando ya poco a poco otra vez la policía le ha ido diciendo, le ha ido preguntando, lo ha escuchado. Ha tenido mucha paciencia porque se han tirado horas delante de Miguel Carcaño sin que Miguel Carcaño ni siquiera le dirigiera la mirada. Hasta que por fin ha dado lugar a esto.